Pero ¿dónde está la jefa? Pues mira, desde la última vez que me has preguntado, me has escrito para darme explicaciones y todo. ¿Sí? ¿En serio? No, venga el lío. No sé qué vamos a hacer, ¿eh? Si no viene. Pues a cañarnos, como hemos hecho siempre. Sí, pero que todas las reservas están completas y los platos nuevos es que no nos salen bien. Pues mira, si quiere codorniz con almíbar de pera o puturrú de foie, que por lo menos se digne de venir, ¿no? Y si no, pues hagamos el menú de siempre, ya está. Sí, claro, porque el menú no está en la web, en la pizarra y en todas las cartas que le entregamos a cada uno de los clientes que entra por esa puerta. Bueno, voy a llamarle otra vez, a ver. No, no da señal. Oye, ¿no huele un poco a quemado? ¡Hostia, la crema! Chicos, qué pesta quemado que huele desde fuera. Y ahí no va. No, no, ni te molestes, que no da señal. No, es que salta el contestador. ¿Tú le has dejado mensajes? Varios. Pero es que tiene que tener alguna explicación. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes algo? Pasa que a Inua no es de fiar. De verdad, otra vez, Luz. Mamá, te lo juro que esta tía oculta algo, que lo huelo. Y que conste que no tiene nada que ver con que me caiga como el culo ni con que no me hayas hecho jefa de cocina. Nada, no hay resquemor aquí, no hay resquemor. Mamá, es que no la conoces de nada, de verdad. Pero es que tampoco conocíamos a Pepe, es lo que tiene que contratar a gente nueva. Mira, hablando de Pepe, el otro día me mandó un mensaje que vas a flipar. ¿Ahora vas a defenderme a Pepe con lo que le has criticado? ¿En serio? ¿Me puedes escuchar? No, es que no tengo tiempo, Luz, tengo muchísimo trabajo. Necesito averiguar qué es lo que le ha pasado a mi jefa de cocina y no que mi hija se esté comportando como... ¿Como una inmadura? Pues un poquito sí, cariño, sí. ¿Pues sabes lo que te digo? Que tienes razón. Sí, voy a dejar que descubras tú solita la clase de jefa de cocina que tienes. Ale, me voy a trabajar. Muy bien. A ser súper madura. Puedo explicarlo de verdad. Ya, pero es que las explicaciones llegan un poquito tarde, Ainhoa. Lo siento muchísimo. Pero es que nos tendrías que haber avisado al equipo y a mí. Bueno, o sea, yo me he enterado de casualidad. Mamá, Ainhoa sí que sí... Mira, quería avisarte, pero me quedé sin batería y no tuve manera. ¿Qué es lo que ha pasado? No, es mi madre que está mayor y está enferma y tuve que llevarla de urgencias al hospital y con la presión, con las prisas, se me olvidó el cargador y bueno, pues ya he venido en cuanto he podido, pero... ¿Qué le ha pasado a ella? Bueno, que no le ha pasado porque le pasa de todo, pero es el corazón sobre todo. Un día de estos nos da un susto. El susto definitivo. Ya, pobrecilla, ya lo siento. Pero bueno, ya ha pasado, ya está. Normalmente tiene a una chica que le cuida, pero que es que justo ayer no estaba. Bueno, un contratiempo, la verdad es que nos puede pasar a cualquiera y más si en una situación tan grave como esta, ¿no? Lo importante es que ella está bien, ¿no? Me has dicho, está bien ya. Bueno, recuperándose en el hospital, pero sí está ingresada. Pero bueno, que sí. Sé que acabo de llegar y que no me conoces, pero normalmente en mis equipos lo que hacemos es cubrirnos unos a otros cuando hay algún incidente. Así que me ocuparé de que la próxima vez el staff no recurra a ti con problemas de cocina. Sí, 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 claro. Es que estábamos agobiados y había muchos platos nuevos. Tuyos. No, no te preocupes, ¿vale? Espero que la próxima vez no vuelva a ocurrir. Es que no me creo nada de lo que dice. Otra vez. ¿No te parece raro? ¿Sabes qué me parece raro? ¿El qué? Esta mancha que no sale. Verdad, hay algo que no me cuadra. O sea, hoy, que si su madre está mal, hay ayer, esa conversación rarísima. ¿Pero qué conversación? ¿La escuchaste hablando con su madre? No, no, su madre no era. ¿Y cómo estás tan segura? Hombre, digo yo que a su madre no le va a llamar hijo de puta. Bueno, tú no sabes lo que... Jefa, me dijo Luz que tu madre está en el hospital. ¿Cómo sigue? Mejor. Ah, me alegra mucho. Yo también me alegro. Qué susto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a estar ingresada? Aún no se sabe. Está de pruebas. Ay, ¿qué tipo de pruebas? Bueno, de corazón. Ah, ¿y en qué consiste? Bueno, yo creo que la cocina no es el sitio para hablar de catéteres y jereñillas, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Además, yo soy de un aprehensivo. Uf. Claro. Bueno, a trabajar. Ay, se me olvidaba. Esta tarde no vais a tener horas libres. ¿Por? Vais a practicar la codorniz en el míbar de pera hasta que me dejáis llorar del gusto. Y no soy de lágrima fácil, ¿eh? Jefa, pero es que yo ahora por la tarde tengo pádel. Ya, pero es que esto es importante, Paolo. Pero... Eh, Luz, ¿alguna duda? No, no. Ninguna, chef. Ninguna. Ah, vale. Bueno, pues a confitar como si no hubiera mañana. Oído. Pelota. ¿Qué haces? Me voy. No, ahora no. Luz, ¿de verdad? Ahora que vamos de cúlico hasta abajo. Que no te puedes ir, Luz, de verdad. José Antonio ha desaparecido. ¿En serio? Sí, ha desaparecido y van a ir a buscarle y yo voy a ir a ayudar. Así que lo siento mucho y no, a si te parece mal. Pero José Antonio... No me parece mal. Lo importante es lo importante, ¿no? Nosotros nos quedamos aquí, en la cocina y podemos. ¿Verdad, Paolo? Bueno, a ver, que si quieres irte con Luz, puedes también. Gracias, mujer. Gracias, sí. Luz. No, yo me quedo, me quedo. Me quedo ayudando. Que si necesitas cualquier cosa me dices, ¿vale? Vale. Y... Gracias. Suerte. Oye, ¿y tú, jefa? ¿No se ha cabreado porque te hayas ido? La verdad es que no. No, y ha sido raro. Sí, porque hasta ahora Inoa siempre se ha comportado como... Como muy autoritaria, ¿sabes? Como si fuera la versión malvada de Jordi Roca. Pero, no sé, hoy estaba como distinta. No sé, al final va a tener corazón y todo. Hola. Hey, ¿ha parecido José Antonio? Sí. ¿Y qué tal? ¿Está bien? Pues eso nos ha dicho Julio. ¿Vosotros qué tal? Bueno, he perfeccionado mi técnica para hacer chocolate caliente. ¿Ah, sí? Sí. Y le he aprendido uno que otro truquito a Inoa. ¿Qué pasa? No es tan mala mujer. Mira cómo se ha comportado cuando le dijiste los ojos a Antonio. Sí, la verdad que me ha sorprendido bastante. ¿Sí? ¿Eso digo yo? Pero bueno, basta ya de hablar de Inoa, por favor. Sí, caso cerrado. Caso cerrado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora? Sí, digo, porque ya dormir no vamos a dormir mucho. En dos horas tenemos que volver a estar aquí para el servicio. Bueno, dos horas bien dormidas, ojo. Pues nada, eh, cada mochuelo a su olivo. Aunque en verdad estoy pensando que entre que vamos, venimos, las dos horas se nos van a pasar en media hora. Eso también es verdad. Y con esto de ir a buscar a José Antonio es que se me ha metido un frío en el cuerpo, que... Pues te voy a traer una mantita para que te abrigues, ¿vale? No, 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 una mantita no. Te quiero a ti. Que no, que ese no es el piso que necesito, por favor. ¡Joder! Me está costando más encontrar piso en Vera que en Manhattan. ¿Y por qué no te quedas aquí en el hotel mientras tanto? Si quieres puedo hablar con mi madre. ¿Sí? Pues muchas gracias. De nada. Oye, si estáis siendo simpáticos porque pensáis que voy a contar que estáis liados, no lo hagáis, ¿eh? No voy a decir ni mu. ¿Vale? ¿Y tú cómo te hayas enterado? Hombre, discretos no sois. Lo difícil es no enterarse. Cuidado con los cuchillos. Que no quiero que nadie se dé baja por quedarse con nueve de dos. ¡Ay, quita! Hay que cocinar así a oscuras me da morbo, ¿tú no quieres? ¡Quita! ¡Ay! Ya la jefa se ha enterado, ¿qué más da? ¿Ah, sí? ¿Cómo se ha enterado? No lo sé, dime tú. ¿Seguro que no? ¿Tú crees que nos vio cuando está...? Hombre, pues si no fuese día, sería otro. Porque estás todo el día pegado como un pulpo, Paolo. Oye, para hacerlo se necesitan dos. Bueno, sí, vale. Yo un melio fácil. A ver, un día quieres una cosa, otro día quieres otra. No, pero en la cocina somos compañeros de trabajo y ya está. Eso espero. Que a mí me da exactamente igual lo que hagáis en vuestros tiempos libres. Pero aquí hemos venido a cocinar. Así que las manos a los cuchillos y a cortar verde. Y yo... ¿Cómo se va? Ay, no, de verdad, chapo. A mí se me había olvidado totalmente la comida de las cámaras y gracias a ti no se ha perdido nada. Bueno, yo solo tengo la cocina en la cabeza. Tú estás a mil cosas y a veces hay que arrimar el hombro. Totalmente. Bueno, voy a hablar con los electricistas para ver que está todo resuelto, ¿vale? Que no quiero más sustos. Ah, ahí no. Que alguien me ha dicho que podría venirte bien, ¿vale? Quédate el tiempo que necesites, es la 205. Muchas gracias. Muy buen trabajo, chicos, de verdad, gracias. Chao, jefa. Chicos, yo también quería daros las gracias. De verdad, os habéis dejado la piel. Así que nada, recoger todo esto y a descansar. ¿En serio? Claro. ¡Uy, qué bien! Oye, jefa, ¿y mañana podríamos entrar una horita más tarde, no? Ni de coña, ni de coña. O sea, mañana llegan los reporteros a primera hora y tenemos que hacer un cóctel a la altura. Que no me hagas cambiar de número otra vez. Suficiente de años me has hecho ya. ¡Déjame en paz! Joder. Increíble, eres increíble. Nada, nada, no contesta. Me flipo con esta tía, de verdad. Ayer se pone en plan sargento y nos pide que estemos a primera hora y ahora ni aparece. Ala, con un par. Cada día quiero ser más el jefe, ¿eh? Va a trabajar menos. Luego dice mi madre que soy yo la inmadura, es que de verdad. Oye, que le pudo haber pasado algo. Vamos a ponernos con los canapés y listo, mientras llega Inoa. No te digo yo lo que le ha pasado, que se ha quedado dormida con el teléfono en silencio. Ya, digo que le habrá pasado algo anoche, no sé. Lo que le ha pasado es que sufre de cuentitis. Pero es que yo alucino. Que es que ella es la protagonista del evento. Sí, pero para ser justos no estaba muy entusiasmada. Esto es cosa del alcalde como siempre. Mira, sí, será cosa suya. Pero vamos a tener aquí a los periodistas y a los fotógrafos esperando. Y van a empezar a preguntar, ¿dónde está la gran jefe? ¿Dónde está la gran jefe? Eso digo yo, ¿dónde está nuestra estrella? Alcalde. Bueno. Coge, coge, no te cortes lo que quieras. Por no hacerte un feo. Oye, Arturo, ¿tú vas a estar ahí con los periodistas? Claro. Yo como alcalde tengo que estar al lado de las celebridades de Vera. Y ahí no es una celebridad. Oye, ¿qué va a decir la prensa si no estoy yo ahí felicitándole personalmente? Claro, sí. Pues mira, una cosa te quería decir así entre nosotros. ¿Podrías decirles que en una cocina, porque somos muchos, que no solo hay noa? Ya, ya. Es que esto es como el fútbol. O sea, puedes tener muy buenos jugadores, pero si no tienes un buen entrenador, como el PSG. Pues eso, que Inoa es vuestro mister. O vuestra miss. O bueno, lo que sea, que es nuestra jefa. Ya, pues mira, una cosa te voy a decir. ¿El qué? Que es muy talentosa y que es nuestra miss. Y tú, el que... Hombre, por favor, esta muchacha le ha dado a esta cocina un giro de 360 grados. O de... Bueno, eso, que hay que dar caña a los canapés, joder, que tenemos que dar una buena imagen. Una buena imagen de Vera. Exactamente, como yo digo siempre. Mira, me voy, me llevo un par de estos que tengo una mañana muy larga. Venga. Coge, coge. Ay, toca el rol. A ver, no. Joder. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ainoa! Espera. ¿Y si no abre porque está enferma o porque le pasa algo grave? Que va a estar enferma esta. Lo que pasa es que está bien anestesiada. Esos son ronquidos. Ay, José Antonio. Oye, tenemos una emergencia. ¿Nos puedes abrir la puerta? ¿Cuál es la emergencia? Que si no despertamos a Ainhoa, allá afuera se quedan sin su chef estrella. Tienes una tarjeta maestra, ¿no? Pues abre. ¿Pero habéis llamado? Llevamos aquí media hora porreando la puerta. Y no abre. Pues por algo será. José Antonio, por favor. A ver, chicos, que esto es un hotel. La gente viene aquí a dormir y otras veces viene a... A lo mejor por eso no quiere abrir. Que hay líneas que no hay que cruzar y yo no voy a violar su intimidad. ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, tú propones que se ha pasado toda la noche bailando cumbia y por eso yo me quito el sombrero, ¿sí? José Antonio, la tarjeta. Pero... ¿Quieres que se lo diga a mi madre? Vale, te lo doy, pero yo no quiero saber nada, ¿eh? De esto. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Que sí. Ay, está sola. Qué decepción. ¡Ay, Noa! ¡Ay, Noa! ¿Qué pasa? ¿Estás quedado dormida? ¿Pero qué hora es? ¿Cómo habéis entrado? No importa, te están esperando abajo los fotógrafos, los reporteros, todos. Pero que... A ver, me da igual. Me da igual. Por favor, no sé quién os pensáis que sois. Pero qué jeta, pero si eres tú la que está aquí durmiendo la mona. ¡Iros! 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 Sí, sí, nos vamos. Ya sabrás tú lo que haces, ¿eh? No la necesitamos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo somos un equipo cojonudo. Sí, bueno, sí, juntos sí. Y vamos a hacer el reportaje nosotros porque somos los curritos que dan la cara. Así que, a trabajar. Venga. Chicos, dos tandas más. Es como hacemos buen equipo. No necesitamos a Inoa ni nada. Ya, ya. ¿Llegó, llegó? Muy bien. Luz. ¿Qué te pasa ahí? ¿Y la chef? Coño, que dicen que está todo muy bueno, pero que el reportaje va sobre ella, claro. La chef... Claro, la chef no está. Pero no pasa nada, Arturo, ¿eh? Porque salimos nosotros en su representación y ya está. Buenos días. Ah, ya estás aquí, menos mal. A Inoa, que les encanta el cóctel. Pero claro, quieren hacerte unas preguntitas y unas fotos. ¡Qué buena noticia! Venga, va, va, va. Sí, aquí está. No, mira. Mira, por lo menos va a salir desvaborecida. Porque menudo careto tiene. Yo la veo normal. ¿Qué dices? Y tiene unas ojeras hasta el suelo. Esa tarta tiene que salir ya de ya. Y ahora esta tía tiene prisa, ¿no? ¿Algo que compartir con nosotros, Luz? Pues mira, sí. Que la tarta no está lista y si hubieras venido un poquito más despierta te habrías dado cuenta. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Mira. Ahí va todo. Ahora sí. La tarta está lista. ¿Cómo vas? Pero si deberías estar contenta y orgullosa. Esto salió bien, fue por ti. Bueno, por ti también. No, por ti. Es verdad, por mí. Trabajamos muy bien en pareja. Si quieres hacer horas extras, yo estoy disponible. Vale. Pues me cambio y nos vamos. Chicos, aún no os vayáis. Que tengo que hablar con vosotros. Hoy no he tenido un buen día. Pero es una excepción. Y bueno, pues a veces pasan estas cosas. No obstante, no voy a tolerar que se me falte el respeto en mi cocina. Como vuelvo a ocurrir, no me va a temblar el pulso. Y me da exactamente igual de quién sea el apellido. Maravilla. En nueva maravilla. De verdad. O sea, maravilloso. Estos señores te quieren hacer la última foto para ilustrar el artículo. Pero si hemos hecho un montón en la sala. Ya, pero quieren hacer una aquí. En tu cocina, en tu ambiente, en tu hábitat natural. Vale, pero grupal. Una foto grupal. Porque no hubiese sido posible sin ellos. Venga, todos juntos. Acercaros. Venga. Así, ¿verdad? Venga. Luz y Paolo en el medio. Sí. Sí. Que no hubiese sido posible sin ellos. Venga, un aplauso. ¿Nos juntamos más? Venga, más juntitos. Eso es. Y lo siguiente. Una escuela de cocina. El Vera Culinary Center. Dale una pensadita. Y no, ¿eh? No es mala idea. Venga, rompan filas. Vámonos. Bueno, qué chavales. ¿Esta noche hay cerves o no hay cerves? Hombre, claro que hay cerves. Hay que celebrar que por fin se va el inútil de Adrián. Que se le roba... Uy, hermano. No me has dado cuenta que estabas aquí. Te vamos a echar de menos, ¿eh? Nos deja aquí solos con doña Tres Estrellas Michelin. Buenos días. Como motivadora de grupo no tiene precio, ¿eh? Ay, Noah. Sí. Que no sé si sabes que hoy es el último día de Adrián, camarero. Sé quién es Adrián. Ah, mira que viene. Pues nada, que hemos dicho de salir a tomar algo por si te apetece. Y ya rompía una copa... Gracias. Bueno, pues depende de cómo acabamos el día. Porque si empezamos de risas, mal. ¿Vamos a empezar a trabajar? ¿Tú por qué la has invitado? ¿Por qué no? A ver, Paolo, tú cuando pruebas un plato y no sabes identificar los ingredientes, ¿qué haces? ¿Lo pruebo otra vez? Exacto. ¿Y algo más? Lo vuelo. ¿Y...? Ay, no sé, Lu, me estás cansando. Lo examino con un microscopio. Exacto. Lo examinas para ver si se le ha podido pasar algo. ¿Y eso qué tiene que ver con que le invites a tomar cañas con nosotros? Pues a ver, ¿por qué? ¿No va a esconder algo o no? Sí. Pues vamos a averiguar lo que es. Vamos a descubrir cuál es su ingrediente secreto. Solo diré que me da mucha pena irme, pero que donde voy cobro más. Bueno, 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 que todo el mundo tiene derecho a progresar. No se metan con el muchacho. Mírenme a mí. Yo salí de Cartagena con una mano delante y otra atrás y aquí estoy todo un chef. Bueno, una mano delante y otra detrás, chicos. Hay que aclarar que sí, que su familia lleva mucho tiempo viviendo en Cartagena. Pero Cartagena-Murcia. Qué cara más dura, tú. Hablo en la que trabaja en el hotel de la madre. Pero ¿sabes qué? Dejad de dar pena y vamos a por cervezas, anda. Pero si aquí hay. No, no hay. No hay. No, no hay. No hay. No hay. ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? Pues de que está tiesa como un palo, que no se anima. No hay forma. Es que es vasca. Encima está enganchada todo el día al teléfono. Bueno, una persona enganchada al teléfono, vaya, es rarísimo. ¿Sabes lo que te digo? Si no me lo dicen, no. Que ha llegado la hora de ser más directos. Infusión de cebada. Lo último de la nouvelle cuisine. Bueno, técnicamente es un fermentado. Bueno, da igual. Tómate una mujer. No, es que prefiero no beber, la verdad. Me encuentro regular y mañana... Bueno, que despídete Adrián de mi parte, ¿vale? Sí, sí. No os acostéis tarde, que mañana hay que madrugar. El plan te ha salido, pero perfecto, ¿no? Echarlo Holmes. Pues no te lo vas a creer, pero sí. Lo que no es, es cómo he tardado tanto en unir todas las piezas. ¿Y? ¿Cuáles piezas? Pues su cansancio, las náuseas, me ha rechazado una cerveza... Paolo, que el ingrediente lo lleva encima. ¿Está embarazada? Muy bien. Vamos. Vamos.